¿Quieren aprenderse estos arpegios de séptima mayor que salen en videojuegos como Final Fantasy 7 y series como Stranger Things? Quédense en este video para aprender cómo y dónde usar estos arpegios de séptima más. Estos arpegios que acaban de escuchar son arpegios mayores 7 o Maj 7 y como su nombre lo dice vienen de un acorde mayor 7. Estos arpegios van a entrar en los grados 1 y 4 de cualquier escala mayor ya que esos grados son mayores 7. Bueno Mais lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esta técnica que vamos a usar ustedes ya la conocen es el sweep picking y número 2 estos arpegios son un poco más abiertos ya que al tener séptima nos van a obligar a extender más los dedos. Comencemos con el arpegio de do mayor 7 o sea las notas do mi sol si Comencemos por partes Mais. Lo primero que estoy haciendo es un hammerón del traste 3 al traste 7 en la quinta cuerda. Después de esto voy a seguir con el sweep picking La séptima hammerón Y aquí es donde vamos a abrir los dedos Al llegar a esta parte podemos hacer slide Si les cuesta trabajo abrir los dedos en esta sección del brazo comiencen con una sección donde no esté tan abierto Por ejemplo aquí qué tal si empezamos el arpegio en sol Recuerden practicar este arpegio en distintas partes del brazo ya que por la apertura no es lo mismo tocarlo aquí arriba que hasta aquí abajo Ahí está Qué bien, qué bonito El arpegio que estaba tocando al principio era la bemol mayor 7 Y este arpegio lo podemos encontrar en temas como Final Fantasy, el preludio por ejemplo Si quieren verse un poquito más caché le podemos meter tapping a este arpegio en lugar del slide o en lugar de abrir los dedos Ya depende de ustedes si lo que quieren es abrir los dedos, hacer slide o hacer el tapping Eso lo deciden ustedes Y recuerden, esta posición en donde quiera que ustedes la muevan en el brazo siempre va a ser arpegio mayor 7 Obviamente empezando desde la primera nota Por ejemplo si lo tocamos aquí Sería mi mayor 7 Este arpegio también lo podemos encontrar en la serie de Stranger Things De hecho el arpegio que encontramos ahí es do mayor 7 No olviden mandarme sus videos tocando estos mini leaks Ya que todos los videos que me manden los subiré en un compilado aquí en el canal Si les interesa saber más acerca de estas guitarras mexicanas les voy a dejar todas las redes en la descripción de este video Esto ha sido todo por el leak del día de hoy Nos vemos en el siguiente Que estén muy chido maes Ay, creo que me dio comezón en la espalda Permítanme rascarme con esta espada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!